invitados especiales, profesores, graduandos. El gobernador del estado de Anzuategui Aristóbulo Isturi resaltó la importancia de la formación de profesionales en el área del deporte y la recreación para lograr el objetivo de convertir la entidad en una potencia deportiva. Gracias a la cooperación Cuba-Venezuela han logrado ellos esta maestría. Yo creo que es muy importante que nosotros logremos que profesionales de la educación física y del deporte logren estos niveles de formación porque eso contribuye muchísimo a los objetivos que tenemos planteados de convertir este estado en una potencia deportiva. Lo que pido, además de felicitarlo, es que todo el conocimiento adquirido sea aplicado, sea llevado a la práctica. Dilcia Risco, graduando de la primera promoción de Ciencias de la Educación Física, agradeció al gobierno nacional y regional por la oportunidad y la apertura de este diplomado que le permitió adquirir los conocimientos y las técnicas necesarias para formar a los deportistas del futuro. Primero que nada a nuestro presidente, al gobernador del estado de Anzuategui Aristóbulo Isturi y al profesor Eduardo Álvarez porque gracias a ellos se hizo posible esta primera maestría en Venezuela. Para finalizar a Cotorrisco, que la aplicación de su tema de investigación científica sobre el programa de enseñanza de natación para las categorías menores ha dado sus frutos gracias a la aplicación de las ciencias del deporte y la recreación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!